El Mastin tibetano es un perro conocido por la gran fuerza y furia que corre por sus venas. Un perro que desde pequeño se le enseña para repeler ataques de lobos, y en algunos casos estos perros pueden hacer de las suyas con lobos o coyotes. Con una estructura bastante corpulenta, una mordida poderosa y una fuerza incomparable, el famoso Mastin tibetano es considerado por muchos como uno de los canes más poderosos del planeta. Y no creas que son palabras al aire porque muchos otros animales se intentan meter con él y terminan con una cucharada de su propia medicina. Hola, mi nombre es Daniel y abróchense los cinturones porque a continuación les voy a presentar lo que ocurre cuando se metieron con un Mastin tibetano. ¿Están listos y listas? ¡Comencemos! Una de las principales demostraciones de poder que nos da el Mastin tibetano es cuando se involucra contra lobos, y es que precisamente algunas personas expertas en el tema han mencionado que se trata del mejor ejemplar que puede combatir lobos. En el mundo únicamente existen 10 razas de perros que se consideran buenas para esta tarea, y el Mastin tibetano siempre ocupa un buen lugar en el podio, es decir, dentro de los primeros tres. Es increíble como es que los lobos le tienen bastante respeto a esta criatura. Claro que en este video todos fueron criados juntos desde pequeños, por lo tanto no pelean con el ánimo de acabar con el otro, pero el Dogo del tibet se ve ciertamente dominante. Incluso los lobos dejarán que él coma primero, esperanzados de que les deje un poco de comida. Se convirtió en su alfa prácticamente. Esta raza es una de las más antiguas del mundo. Se cree que se creó aproximadamente hace 8000 años antes de Cristo, y debido a esas fechas tan antiguas no se tiene un registro como tal de cuál fue su ancestro directo. Pero algunas leyendas asiáticas dicen que se ocuparon perros chinos con algunos lobos. De esta manera se pudo crear un ejemplar tan poderoso como lo es el Mastin tibetano. Mira lo que ocurre cuando un perro pitbull quiso enfrentar a este poderoso animal. No me malentiendan, los pitbull son perros muy ingeniosos. Van directo al cuello y tienen muchísima agilidad. En este caso el pitbull atacó primero, pero el Dogo de tibet dio la vuelta a la situación rápidamente, y el pitbull fue derrotado en cuestión de segundos. Es un perro fuerte, serio y muy equilibrado, ya que para su gran tamaño cuenta con una energía bastante impresionante. Es muy importante que desde pequeño se le muestre la sociabilidad, ya que en caso contrario va a ser muy violento con otros perros. En este caso, otro pitbull que intentó derribarlo. Pero desafortunadamente para el perro, el Mastin tibetano tenía todo bajo control. No dudó ni un segundo en repeler el ataque y atacar, acabando con su agresor fácilmente. Pese a la creencia de que los Mastin tibetanos son perros agresivos y peligrosos, esto no siempre es necesariamente así, ya que, mis queridos amigos, debo decirles que no solo en este perro, sino en cualquiera. Si es que es agresivo, no es porque naturalmente es así, sino por un dueño terrible que tiene. Aunque claro, bien entrenado en el arte de la defensa, es imparable. Mira como incluso se mete con un Rottweiler, uno de los perros más poderosos si nos ponemos técnicos. Y se le ve al Rottweiler bastante inferior. Muy sencillo por ahora, ¿no? Muchos pensarán que son perros que por el mero peso y tamaño no son rivales para el Mastin tibetano. Entonces es momento de ponerlo contra rivales de su misma estructura y nivel. Así que, ¿qué ocurriría si se enfrenta con un poderoso Kangal turco, conocido como el demonio turco? El perro más poderoso del planeta según algunas personas. Bien pues, por cuestiones de sensibilidad, solo te puedo mostrar una pequeña parte del video. Pero está claro que esta batalla la ganó el Mastin, ya que el que está en el piso es el Kangal. Esto simplemente es impresionante. Y a ver, recuerda que no necesariamente siempre ocurre lo mismo. Pero vaya que es increíble el poder que tiene el Mastin, porque para derribar un Kangal turco, se necesita mucho potencial. Es un perro fuerte. Pero, ¿en serio es el perro más poderoso del planeta? Ah, no lo creo. Es decir, si tiene puntos a su favor, pero para considerarlo como el mejor de todos... Mira por ejemplo cómo se puso contra un Dogo argentino. El Dogo argentino es un perro muy poderoso, quizás el más poderoso de América. Entonces, sería una verdadera batalla de titanes. ¿Quién crees que se llevaría este encuentro? Quizás el Dogo tiene la agilidad de su lado, pero la fuerza y la sorprendente mordida es del Mastin. Por lo que quizás esto podría llevarlo a la victoria. Una de las cosas que hacen más famosos al Mastin tibetano es su grandiosa estructura en general. Pues, solo con verlo ya podrías retroceder por el miedo que provoca. Incluso, gracias a ese pelaje, algunas personas tuvieron la grandiosa idea de cortarles el cabello y hacerlo en modo melena. Esto, además de ser un gran rasgo estético, también actúa como método de defensa, ya que las mordidas que van directamente al cuello son amortiguadas por una abundante cantidad de pelo, tal y como ocurre con los leones. Quizás lo único en lo que podría jugarle en contra al momento de enfrentarse con otros es su resistencia, ya que por ese peso la fatiga vendrá primero, después de un rato de batalla caería por deficiencia energética. Claro que desde el principio este perro no fue creado para pelear, ni para ser un gran atleta, ya que no tiene ningún rasgo físico para ser así. Pero al enfrentarse con otros perros más hábiles, más veloces y con más resistencia, quizás esto podría ser la única manera de hacerlo caer fácilmente, cuando esté sin energía, porque de otra manera, creo que es muy difícil derribarlo. Pero en conclusión, damas y caballeros, este perro es un perro muy poderoso, un excelente guardián, peligroso si no se le entrena correctamente y un gran ejemplar de la familia canina. Y claro, nos ha demostrado su poder en innumerables ocasiones. Eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya encantado, tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita, de esta manera no se van a perder ningún tipo de contenido que subamos en este glorioso canal. Yo soy Daniel de Misteriópolis, y Baby Yoda y Joe les decimos que la fuerza los acompañe.